Nos dimos a la tarea de investigar y se ve que están acaramelados. Hasta la fecha el actor Pablo Lyle sigue con contratiempos hasta el cuello y parece ser que su esposa ya no aguantó más. Desesperada por no tener la vida que tenía antes, Ana Araujo dejó a Pablo Lyle en su momento más complicado. Ella obviamente después de haber estado con Pablo era todo lleno de glamour y de fama. Los ánimos de Pablo Lyle se vinieron abajo al enterarse que todo su mundo junto con su carrera se venía abajo por ese incidente en Estados Unidos. Pero lo más feo estaba por suceder, su esposa lo dejaría solo. Se trata nada más y nada menos del exfutbolista Mar Rosas. Ana Araujo se cansó de esperar al actor, pero ella no solamente se marchó de su vida por esos contratiempos legales. Ana lo dejó por otro hombre y es nada más y nada menos que el exfutbolista Mark Rosas. Él se convirtió en su nuevo amor. Estuvieron en Puerto Vallarta disfrutando una luna de miel. A Ana le importó muy poco que el público la viera con su nuevo romance. Ella estaba demasiado entusiasmada con Mark. Según dicen, Ana ya está divorciándose de Pablo. Ella está dispuesta a rehacer su vida lejos del actor. Se dice que Ana Araujo estaba demasiado confiada, en que todo estaba perfectamente bien disfrutando su vida, ahora al lado del exfutbolista. Sin embargo, todo al parecer se vino abajo cuando se ventiló su romance. Los medios pusieron en evidencia su amorío y todas las personas la tacharon por haber abandonado a su aún esposo cuando más la necesitaba. Muchos opinan que era mejor a que se esperara un poquito, que Pablo arreglara sus contratiempos legales. Y listo, ahora sí te dejo, ya no te aguanto, bye. Pero simplemente haber estado apoyándolo en el momento en el que más la necesitaba. Y es que recordemos que Pablo Lyle está viviendo este contratiempo legal en Estados Unidos desde el 2019. Luego de tristemente haber causado que un hombre cubano de 63 años de edad partiera de este mundo, por un contratiempo que tuvieron en plena vía pública. Desde ese momento la situación legal del actor no se ha podido definir, porque también llegó a este mundo la situación actual. La enfermedad mundial ha estado retrasando todo este proceso demasiado. Y a pesar de que Pablo no está dentro de las instalaciones de las autoridades, a él no se le permite salir de los Estados Unidos y tampoco puede trabajar. En un principio parecía que Pablo Lyle tenía todo de su lado, incluyendo a su familia y a sus amigos. Pero poco a poco, conforme ha pasado el tiempo, Pablo Lyle se ha quedado solo. Pero precisamente como ya lo vimos a lo largo de este video, el programa Chisme no Like fue quien presentó estas imágenes de Ana con el ex deportista. A pesar de que con Pablo lleva más de 8 años de casada. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.